George López vino aquí a ayudar a la campaña de Obama, pero dice una entrevista muy divertida, no se la pierda nadie, sea usted republicano, demócrata, se va a reír mucho con el programa de hoy. Y la crisis económica ha provocado, como saben, que mucha gente pierde a sus casas. Para aconsejarnos qué hacer en estos momentos difíciles, el mejor especialista en real estate, Mónico Pino. Seo con Mónico Pino. Buenas noches, como muchos saben, esta semana este espacio está patrocinado por mí mismo. Por eso yo soy, recuerden que yo soy tu mejor morgue y brócoli de este país. Mónico, te he dicho ya varias veces que nos dicen morgue, ¿cómo es brócoli? Es morgue y brócoli. Morgue y brócoli. Bueno, nos han llegado dudas de los televidentes, la gente está preguntando, por ejemplo, el que va a comprar una casa. Hay un ruido ahí, hay un ruido, ahí ya. Un ruido muy raro, pero bueno, está. La gente está escribiendo, está preguntando, por ejemplo, dicen que el que va a comprar una casa por primera vez, ¿cómo se puede ahorrar los gastos de cierre? Mira, esto es lo más fácil es esto. ¿Cómo es? Esto es muy interesante. Interesante. Nosotros tenemos una pila de plan para esto mismo. ¿Cuál es el plan que tienen para eso? ¿Cuál es? Ustedes se compran la casa y la dejan abierta. No, Mónico, no. Yo no estoy hablando del cierre físico de la casa, estamos hablando de los gastos, los gastos. ¿Cómo se ahorran los gastos de cierre? Bueno, es fácil. Lleamos un cerrajero barato y nosotros nunca lo cerramos. Otra cosa, otra cosa. Mónico, ¿cómo se puede terminar lo que es la burbuja inmobiliaria? ¿Cómo se puede acabar con eso? En ese plano, ¿te puedo explicar? ¿Explicar? Y cambiando de jabón, hay jabones que hacen malas burbujas y si compras un champú más caro, la burbuja que dura más. Ok, ok. La burbuja, la burbuja de champú caro dura más. La burbuja, ya veo. Ya veo que sabes mucho. Yo lo que te quiero explicar es que si el champú es mejor... Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta, Mónico. ¿Tienes alguna oferta inmobiliaria hoy, algo que esté barato, algo que esté bueno para la gente? Sí, sí. ¿Cómo que no? Mira, tenemos una casa barata, esa que está aquí, que están viendo a mi fondo, es lo más barato que ahora mismo tenemos para... Mónico, Mónico, Mónico. Esa es la casa blanca. ¿Eh? Esa es la casa blanca. Bueno, el que la compre, la puede pintar del color que quiera, tiene 30 baños, tiene 100 habitaciones y un despacho para ascenso horario. ¡Eh, Mónico! Por favor. Que eso no es para eso, que eso lo cogieron para eso, pero no es para eso, eso fue un desliz de un presidente. Bueno, yo te diré, esa casa está a punto de un flocloche y el que vive ahora está en crisis. Ok, ok, Mónico. Ok, Mónico, muchas gracias, muchas gracias. Y que la gente sepa que aquí tenemos a Mónico, que es el mejor, ¿qué? El mejor, recuerden siempre, si necesita comprar, no llamen a nadie, todos me llaman a mí, que yo estoy como brócoli. Ok. Buenos días a la hora, señores, señores.